Luego de que Alondra García Miró se fuera de vacaciones con Badir Derbez y Paolo Guerrero disfrutara sus fines de semana con Ana Paula Consorte, la ojiverde volvió a Perú. ¿Y qué dijo? Pues no te despegues de esta nota y sé bienvenido aquí, pues. Luego de unas largas vacaciones por el extranjero y un bronceado de infarto, Alondra García Miró volvió a tierras peruanas. Obviamente, una de las primeras preguntas que se le hizo fue respecto a su cercanía con Badir Derbez. Badir, o sea, la prensa, mire, hermana, los que son... No, 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 amigos, nada. Amistad. Sí, cero, cero. Oye, pero tienen que invitarlos acá a Perú, también que vengan a conocer, pues, no, a Guadú. Vengan al programa, pues, para que bailan. Vengan por ahí en Yat. Pero es cierto que ahora es la nueva consentida de Eugenio y toda su prole. Full. Pero siempre es bueno agrandar las amistades y las familias, con la familia Derbez. ¿Qué tal? No, no, no. Con los amigos. No, hemos estado en grupo, muy linda familia, lo máximo. Lindo conocerlos y nada más que eso. Un detalle que llama la atención es que al parecer Alito ya asumió su soltería. No nos crees, pues, cheque esta curiosa reacción cuando le entonaron este estribillo. Pero lo más bonito es, porque estar soltera está de moda, ¿sí o no? Estoy bien. No, que se ve, no se pregunta. Estoy contenta, estoy bien. No, estoy tranquila. Tranquila, sí. Recordemos que durante su viaje a Europa, Alondra la pasó de lo lindo, viajando en yate y conociendo maravillosos parajes. Mientras tanto, Paolo andaba por Brasil, presumiendo su romance medio tóxico con Ana Paula Consorte. Es más, la mismísima bailarina aseguró que ya era la novia oficial. Ana Paula Consorte, ¿es verdad que te metiste en la relación de Paolo y Alondra? Paolo es mi enamorado, no tengo nada que ver con las ex de él. ¿Es acaso que Alondra se animará a romper el silencio y hablar sobre su relación ya no tan cercana con Paolo Guerrero? ¡Corren las apuestas! Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.